Bueno, es un rival muy complicado que está ahora en un buen momento, como muestran sus resultados en Champions ante equipos complicados como Tofas y Pinar-Carsidiaka, que nosotros conocemos bien, han cambiado jugadores y además con todas las opciones aún intactas para meterse en Copa del Rey. Por lo tanto, un partido duro, un partido difícil y un partido en el que habrá que jugar muy bien si queremos tener opciones de ganar. Bueno, son partidos en los que tenemos que comenzar mejor de lo que lo hemos hecho las dos últimas veces que hemos jugado allí. Creo que es un equipo que empieza muy bien en su cancha normalmente y nosotros tenemos que aprender del pasado reciente para poder jugar un partido tú a tú los 40 minutos y no tener que recurrir a remontadas en los últimos momentos que en el cara o cruz una vez salió cara, pero lo normal es que las dos veces hubieran sido cruz. Y estar intensos en defensa, intensos y duros en el rebote defensivo y poder estar metidos en partido desde el principio.